Hola, soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Hoy te voy a platicar a través de una historia de terror, algo que no debes hacer nunca. Algo que no debes hacer nunca es, si tú vas de acompañante en el auto y tienen algún accidente y tú no ibas manejando, y quien iba manejando iba en estado de debilidad, bajo ninguna circunstancia vayas a cambiar de conductor ni te vayas a responsabilizar de venir manejando. Te voy a platicar porque hace un par de semanas una asegurada mía estuvo hospitalizada y entonces llegó un joven dañado, un joven que entró a emergencias, llegó en la camilla, acompañado de otro joven que iba bien, que venía acompañándolo en el coche, pero tuvieron un accidente. Quien venía manejando es el joven que entró dañado, el joven que entró lesionado a emergencias y que entró a terapia intensiva, pero un pequeño detalle, venía en estado de debilidad. Bajo esas circunstancias no iba a operar el seguro y entonces al otro joven se le hizo fácil responsabilizarse de venir manejando con la intención de que operara el seguro, que sí pagara porque sabía que su amigo no iba a poder enfrentar los gastos. Todo camina más o menos bien porque al ajustador le dijeron que el otro joven es el que venía manejando, el que no venía en estado de debilidad, el que estaba bien. Hizo todo el reporte, hasta ahí todo bien. El hospital reporta que había lesionado, al haber un lesionado tiene que llegar al Ministerio Público a tomar la declaración, le toma la declaración al joven, el joven ante el Ministerio Público declara que él venía manejando. Hasta ahí todo bien, llegaron los familiares del joven que entró a terapia intensiva y resulta que más o menos al siguiente día, en la noche, digo más o menos porque no se sabe si en esa madrugada o al siguiente, el joven falleció, el joven que estaba lesionado y el que venía manejando en estado de debilidad falleció. Entonces, el joven que se responsabilizó de haber venido manejando sin hacerlo, sin él venir manejando, resulta que ahora está en un problema legal muy importante porque su amigo falleció y él al venir manejando es responsable directo de eso. Entonces, imaginas la situación legal o la situación en la que está sucediendo hoy por la que está pasando este joven, nada más por habersele hecho fácil cambiar de conductor. Mi recomendación es que bajo ninguna circunstancia se te ocurra cambiar de conductor. De verdad, al principio parece fácil, no lo es. No lo es porque olvídate que pudieras tener un conflicto con tu aseguradora que se diera cuenta. Puedes enfrentar un problema legal muy importante, sobre todo si hay lesiones más graves o, como en este caso, si llegara a fallecer. Por favor, te repito, bajo ninguna circunstancia te responsabilices de venir manejando cuando no lo venías haciendo. No importa a quién vayas a ayudar, de verdad, no vale el problema legal. Vale más que el seguro no pague, que el seguro diga no, pero, y que no tengas un problema legal importante. Pero lo más importante es que si ves este video y si sabes de jóvenes que manejan en estado de veredad, por favor, transmíteles, no manejes en estado de veredad, porque te puede ocurrir, como el caso de este joven que venía manejando en estado de veredad, murió, pero además dejó a su amigo que le quería ayudar en un problema legal. Entonces, por favor, no lo hagas bajo ninguna circunstancia, le mientas a tu aseguradora. Siempre es muy importante que tengas una buena relación con tu aseguradora, pero es más importante que tengas la libertad de decir la verdad. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video y, por favor, toma conciencia de este ejemplo. Experimenta en cabeza ajena. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente capítulo de Previsión Financiera TV. ¡Gracias!